y sólo con mis teléfonos de mis suscriptores yo soy leyendo 2010 nos encontramos acá en la página de rollo.com barra promocode y han sacado un nuevo promocode del espagueti para la cabeza y bueno chicos el promocode es kref con doble r la ffoet 2021 este es el promocode que vamos a confiar y bueno chicos en 3 2 1 y chicos tenemos el promocode todo listo y vamos a ver que tenemos acá y bueno chicos entonces vamos a cabeza y bueno chicos acá tenemos vamos a ver como nos quedamos y bueno chicos así como nos quedamos y bueno chicos hasta acá dejo el video de hoy espero que les hayan gustado este video no te olvides suscribirte activar la campanita para la notificación de mi video para no perderte ningún día adiós